Este lunes se registraron en el estado 5 asesinatos con armas de fuego y los principales candidatos a la gubernatura. Adán Augusto López Hernández, de Morena, y Gerardo Gaudiano Rovirosa, del PRD, atizan a hoguera con acusaciones de promover la violencia y la guerra sucia. En la madrugada fue asesinado el agente José Luis N., del grupo de alto impacto de la Fiscalía General del Estado, G., en el municipio de Sentla, cuando investigaba una banda de secuestradores. El policía fue emboscado en la colonia Gobernador Cruz, de la Villa Vicente Guerrero, Sentla, cuando elementos del grupo de alto impacto ya habían detenido a dos presuntos plagiarios. En otro caso, esta mañana fue baleado un automovilista en la carretera Villahermosa-Cárdenas. Testigos informaron que le dispararon desde un carro en marcha y que, al parecer, la víctima era propietario de un taxi pirata. Hacia el mediodía fue ejecutado, también a balazos, un hombre identificados como Alejandro N., cuando salía de una tienda de conveniencia en el municipio de Paraíso. Por la tarde se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en un rancho del municipio de Tacotalpa. La policía presentaba varios impactos de bala. Momentos después, pistoleros a bordo de una motocicleta balearon y asesinaron dentro de su vehículo a un hombre identificado como Raciel M., de 36 años, frente al parque central de Ciudad Pemex, en Macuspana. En este ambiente, los equipos de campaña de los candidatos a la gubernatura del PRD y Morena intercambiaron acusaciones de provocar la violencia. En rueda de prensa, Oswald Arra, vocero de la coalición por Tabasco al Frente, PRD Pan-MC, que postula a Gaudiano Rovirosa, acusó a Morena y a su abanderado de promover la espiral de violencia en torno a las campañas electorales. Denunció que en eventos de Gaudiano y de otros candidatos del Frente, grupos con pancartas y vestimenta con los colores de Morena han intentado boicotear las campañas con agresiones verbales sumamente violentas. Y dio a Adán Augusto deje de usar el discurso populista del miedo y odio, así como la estrategia de la desinformación y de denuncias falsas y calumniosas. Se les nota nerviosos, por un lado ofrecen reconciliación y por el otro desestabilización, deploró Lara. Morena respondió en otra rueda de prensa. Su representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPT, Mario Yergo Latournierie, rechazó las imputaciones y anunció que su partido presentó una queja ante el INE contra de Gaudiano Rovirosa por la supuesta contratación de una plataforma digital para orquestar una guerra sucia contra Adán Augusto López, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PTPs. Señaló que esas plataformas están operando estratégicamente en redes sociales Facebook y Twitter, e incluyen 10 páginas conocidas como fanpages, entre otros fines para dañar la imagen de Adán Augusto y llamar al voto cruzado, con el fin de que los ciudadanos voten por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pero en la gubernatura apoyen al terrorista Gerardo Gaudiano. Exigimos que muestren el contrato de esta empresa dedicada a la guerra sucia y a la campaña negra. El tema tiene que ver con topes de gastos de campaña, expuso Yergo. Aseguró que este tipo de empresa se ha acercado a la dirigencia estatal de Morena para ofrecer servicios como ese con un costo de 45 millones de pesos, lo que ya denunciaron ante la Unidad Técnica de Fiscalización de INE. Más información en el blog del narco punto com.